Ay, mi papacito, ay, mi papacito, ay, tu tierra lo haces como tú, te quiero dar un besito. Y vamos a la playa, divas, con esta vuelta. Así. Rosa María, baila mi cum y la mamá. Rosa María, baila mi cum y la mamá. Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar. Y cuando estaba santedita en delano, meu time, con esta vuelta vamos a bailar. Y cuando estaba santedita en delano, meu time, con esta vuelta vamos a bailar. Rosa María, baila mi cum y la mamá. Costa María, baila mi cumbia, mamá Con un pasito movingito movingito Un pasito para adelante y un pasito para atrás Con un pasito movingito movingito Un pasito para adelante y un pasito para atrás Y cuando着 Baila mi cumbia, mamá Rosa María, baila mi cumbia, mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá, Rosa María se fue a la playa de Zacatecas, se fue a bañar. Rosa María, baila mi cumbia mamá, Rosa María se fue a la playa de Zacatecas, se fue a bañar. Y cuando se va a ser de la vida, en la vida de sus vidas, de los padres, le empezaron a picar. ¡Ay! Cuando se va a ser de la vida, en las nenas de las nenas, de los padres, le empezaron a picar. Rosa María, baila mi cumbia mamá, Rosa María, baila mi cumbia mamá. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene por qué pasar. ¿Qué cosa valería? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene por qué pasar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene por qué pasar. ¡Ay!